Acarínciame Sentimos más que humanos y el mundo estaba en nuestras manos Acaríciame como aquella vez Ven y abrázame hasta que me olvide Que es tarde y hay cosas que reclaman sus derechos Que tú volverás sobre tus pasos que están esperándote otros brazos Ven y abrázame hazme olvidar que ya te vas Asesíname porque si te pierdo Sé que no podré vivir con todos mis recuerdos Átame al refugio de esta cama para que no piense en el mañana Asesíname pues no podré vivir sin ti Tranquilízame Di que fue un mal sueño Y que al despertar voy a encontrarte a mi lado Que el amor nos hace más que humanos Que nada podría separarnos Tranquilízame hazme olvidar que ya te vas Asesíname porque si te pierdo Sé que no podré vivir con todos mis recuerdos Sé que no podré vivir sin ti Asesíname porque si te pierdo Asesíname porque si te pierdo Sé que no podré vivir con todos mis recuerdos Sé que no podré vivir sin ti Asesíname porque no podré vivir sin ti Asesíname porque si te pierdo Asesíname, mátame de amor Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, dame tu cariño De favor yo te lo pido Asesíname, mátame de amor Castígame con tus besos, esos que envuelven mi cuerpo con dulce pasión Asesíname, mátame de amor Para no pensar que hay un mañana que te me vas Ámame con muchas ganas Música Asesíname, mátame de amor Porque si te pierdo Sé que no podré vivir sin ti Ni un momento Asesíname, mátame de amor Ven, ven, lléname con tu ternura Como en la primera vez Asesíname, mátame de amor Ella llegó el momento de empezar Y ya llegó el instante de aprovechar la ocasión Asesíname, mátame de amor Que nadie te acuse de delito grave Pues yo soy quien quiere que de amor me mates Ah, y si te acusan Úsame a mí de testigo Úsame a mí de testigo Si yo soy tu víctima Asesina Asesíname, mátame de amor Te acusación Asesíname, mátame de amor Gracias.